La Nueva Orquesta Solera La Nueva Orquesta Solera Me gustas Cuando pasas rumbo al trabajo Tan lindo y fresca por la mañana Me gustas Cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu figura Me gustas Cuando te hablo y tú me contestas Haciendo vuelcas con tu sonrisa Me gustas Yo solo espero ya tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Y yo ni tardo ni perezoso Caigo en tus redes como un buen oso Estoy esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Y yo ni tardo ni perezoso Caigo en tus redes como un buen oso Estoy esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Música 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 Nueva Orquesta, ¿dónde están? ¡Suscríbete al canal! Me gustas, cuando pasa tu mal trabajo Tan lindo y fresca por la mañana Me gustas, cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu figura Me gustas, cuando te hablo y tú me contestas Haciendo muecas con tu sonrisa Me gustas Yo solo espero ya tu respuesta Para invitarte a bailar la cumbia Y yo ni tardo ni perezoso Caigo en tus redes como un buen mozo Estoy esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada Y yo ni tardo ni perezoso Caigo en tus redes como un buen mozo Estoy esperando el fin de semana Para bailar hasta la madrugada La mi espada Baja 1, 2, 1 1, 2, 1 3, 1... Se 너, 2, 1, 2, 1 O haz listas como un viejo Esta soltera